¡Suscríbete al canal! Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quién era yo, mija Le dirás a la maquilla Que ya se le muere de hambre El becerro capirote Le dirás a la maquilla Que se va a quepar el bocote Que ya se le muere de hambre El becerro capirote Allá viene la maquilla Y ya se viene ladeando Un becerro trae a pie Y otro que se le está echando Y zapateale mamacita ¡Arriba Sinaloa!